Llegaron las navidades En el pueblo y en el campo y así es que en todo lugar Se oyen voces y cantos y es la fiesta universal Llegaron las navidades Que alegres que buenas son Son los cantos musicales Que alegres que buenas son De la infancia recordamos los juegos en nuestro hogar De la juventud tenemos recuerdos en cantidad Llegaron las navidades Que alegres que buenas son Son los cantos musicales Que alegres que el corazón Unos encalagados Otros nos causan pesar A todos los recordamos cuando llega Navidad Llegaron las navidades Que alegres que buenas son Son los cantos musicales Que alegres que el corazón Llegaron las navidades Que alegres que buenas son Son los cantos musicales Son los cantos musicales Que alegres que el corazón Que alegres que los disfrutan Y a todos los cantos musicales Que alegres que el corazón Llegaron las navidades Que alegres de buena son, con los cantos musicales Que alegra mi corazón, llegaron las navidades Que alegres de buena son, con los cantos musicales Que alegra mi corazón Gracias por ver el video